Sin rodeos comenzamos con el capítulo 497 y tenemos en la portada en donde podemos apreciar una vista panorámica del paisaje, pasamos a lo siguiente que es cuando Elienlep está extrayendo Fairy Earth a Mavis, por lo que le podemos ver sufrir bastante, a lo que Sereb dice que no tiene deseo alguno de verla sufrir, por lo que se retira, pero en ese momento Elienle lo detiene diciéndole que si no se libra de esa ingenuidad no vencerá Agnologia, luego de eso aparece Neinhard diciéndole a Elien que encontró a Ersa, a lo que ésta se queda callada por un momento pero luego Elienle ordena que la mate, dando paso así a unas cuantas escenas de combate y muy espectaculares, ahora llegamos a la parte interesante en donde se encuentran Natsu, Grey y compañía, que luego de que Natsu lanzara un rugido de fuego éste es congelado al igual que las llamas que comienza a crear y por consiguiente a todo el mundo, pero exceptuando a Grey, por lo que rápidamente Grey comienza a atacar pero es derribado fácilmente y recibiendo otro ataque, a lo que Grey se sorprende diciendo que de todas las personas él está haciendo temblar de frío y que su cuerpo se está congelando, y como última escena del capítulo podemos ver a Mavis rogando que alguien derrota a Invel, porque si no ésta desaparecerá, rápidamente pasamos al capítulo 498 en donde tenemos una portada brutal, damos continuación al encuentro, Grey volviendo nuevamente a atacar con un mazo gigante a Invel y éste deteniéndolo fácilmente haciéndolo pedazos, diciendo este que es el mago de hielo más puro y que no hace simples juguetes, sino usa la esencia del mismo hielo para congelar todo, como resultado Grey se ve forzado a usar la magia de Devil Slayer, debido a esto Invel se sorprende, atacando Grey con una gran velocidad, por ello Invel crea una tormenta de nieve, a lo que él le dice a Grey que la magia de Devil Slayer lo está teniendo de oscuridad lentamente y que está al borde de liberarse en todo el mundo, a lo que responde Grey que si es su familia quien está en la línea, él será tan oscuro y negro como un villano para protegerlos, a lo que Natsu se descongela rápidamente al igual que los demás, cuando inesperadamente hace su aparición Brandish, diciendo que se encargará de Natsu, Lucy y Happy llevándoselos, dejando así solamente a Grey y a Lluvia, por esta razón Invel aprovecha para encadenarlos el uno al otro, después Invel dice que lucharán hasta la muerte, sorprendidos Grey y Lluvia, cuando repentinamente estos se miran fijamente con mucho odio, escena que me impactó bastante, y la última escena tenemos a Lluvia diciendo que mientras ella sea consciente preferirá quitarse la vida Y el próximo capítulo será el 499, titulado Grey y Lluvia, obviamente no hay nada que teorizar en cuanto al título, ya que es bastante obvio que tratará acerca de estos dos personajes sobre el enfrentamiento, si se quita la vida Lluvia, aunque es lo menos probable por no decir que imposible, o si no, lo que muchos piensan es que Lluvia se haga intangible o se haga agua, y logra liberarse de las cadenas, sin embargo puede que las cadenas no le permitan ejecutar esto y específicamente eso, porque si bloqueara la magia sería algo tonto, sino como se matarían en el dado caso de que sucediese esto, pero bueno en fin, con el paso del tiempo estos momentos ya no me sorprenden mucho, porque Mashima pues, ya saben, es muy troll así que espero con ansias el próximo capítulo, esto es todo por la review de hoy, no olviden comentar que les parecieron estos dos capítulos, déjenme todas sus teorías, me gustaría saber lo que piensan, nos vemos hasta el próximo video o lo que sea que logre subir ¡MÚSICA! MÚSICA! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.